Directo del barrio ya viene la magia chidísima Es el show del Chicarca Y un, dos, tres por el mago que hay viene con su show Es el Chicarca, en unos momentos, el te vale Dame su cariño, un amor que no he tenido ¿Por qué dijeron? No hay collazo, no Yo soy mago, no hay mitador Ya está aquí el Chicarca, el rey de la magia, el mero, 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 mero ¿Dónde está Tania? ¿Dónde está Tania? No la veo, ¿dónde está Tania? Acá estoy Mitania, venga, se fue acá, Mitania Allá está, ay, 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 la escarabilla es muy lejos, Mitania ¿Cómo está mi güerita? Muy bien ¿Ahora se va a portar bien o mal? Muy bien ¿Se va a portar bien? Sí Muy bien, pero quiero ver magia Bueno, vamos a hacerle polvos mágicos Vamos a empezar a hacer polvos mágicos Oiga, ¿tienes un paquete de cartas? No tengo Pues yo sí, soy mago Aquí está, miren Ahí va Déjame acomodar porque la cara de Michael Jackson, nuestro pío Te aplastó Sí, es uno que es artista aquí Dígame alto donde quiera ¡Alto! Tome la carta, muestre ahí, ahí en la cámara y al público Ahí está Que la vean todos Todos Son efectos especiales para quitar el nervio Póngala donde quiera ¿Dónde quiera? ¿Efecto? Donde usted quiera Ahí Tenemos tiempo Voy a mezclarlas Nah, que se vea la mezclada bien así Mezclamos las cartas Las voy a poner aquí Voy a hacer una predicción O lo mejor bien dicho es Voy a predecir el futuro inmediato de la carta que usted escogió ¿De plana de él? A ver ¿Cuál? Voy a alivinar aquí su carta Nah En predicción, señores y señores Esta es tu carta Maga No No, no es usted Es que básicamente usted se equivocó Tenía que haber pensado No soy Nostradamus, soy mago No adivino Y para demostrárselo, se lo voy a mostrar Cómo las cartas toman vida Música 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 Tenga Ay, tiene su carta Tómela, tómela, tómela La tunda, tómela Tómela Que hermosa marioneta Le gustó la marioneta Ah no esa Que tal Si me salió Ahora si le aplauso Te mereces un bebo Porque esa magia la verdad Ay eso Ahora si se está portando Déjame cerrar mi portafolio Porque luego usted se Ay 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 Se mancha Se mancha Que dedote Este es un dedal Mire Polvos mágicos Wow Y Tania Ahora si le abro Que tiene aquí en el hombro Pues Ay un corazón Ay es un corazón travieso Por que Te lo voy a regalar Toma Ay como si se lo mereciera Todavía Todavía no hace todo Para ganarse mi amor Ah que no me lo merezco Hablando de corazones Alguna vez le han partido el corazón Muchas veces Ay muchas veces ¿Quién fue? ¿Quién fue? Para desaparecerlo A mi Tania no le pueden hacer eso No No Mire mi Tania Aquí tengo ¿Quién? ¿Está aquí? ¿Está aquí el que le cortó el corazón o no? No Que bueno ¿Por qué? Porque si no lo desaparecía Toma este Este parece Este para mi Un corazón Ay Que rinmánico Y Tania Como cuando le partieron el corazón Pártalo Pártalo Como cuando Cuando nos partieron el corazón Tania Como yo soy mago Yo nunca le podría partir el corazón No Porque ya sabe Como la quiero ¿Le quieres mucho? Mire lo que vamos a hacer aquí ¿Qué? Mire La estoy pegando Con la tinta A ver Soplele Soplele Uff Ay No pero Soplele Sin saliva Pues que bañan Si me baño en la mañana Soplele Déjame echarle polvos mágicos Ahora sí Soplele Ay Es para ser mi Tania Ay Tantos corazones Ahora sí Le gano un beso Otro Otro Beso Beso Otro Otro Eso Mi Tania Mi Tania Aquí tengo el plumón Pero ya Lo guardamos aquí No lo pegué Aquí déjelo Déjelo Ahí déjelo Aquí tengo un plumón Tómelo Tania Tome el plumón Ay Lo tomo Confía en mí Ahora soy bien portado No le voy a hacer daño Ábralo Porque va a pensar en una carta Ábralo 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 No pasa nada No pasa nada Ok Ya ve como no pasa nada ¿Qué pongo? Mire Aquí tengo un paquete de cartas Se piensa en una carta Ahora tome el paquete Tome el paquete Y seleccione su carta ¿La que pensé? Sí Agárralo Agárralo Aquí Tome todo el paquete ¡Ay! ¿Qué fue esto? Me la adivino Porque mire ¡Eso! Le iba a dar Le iba a dar Y le iba a echar Polos mágicos Órale Ahí están las armas Mire ¿Cuál le gusta? De todas las armas Las armas Órale ¿Eso es para mí o para ti? Eso es para usted Órale Escoja su arma Porque Escojale Un duelo Órale Duelo Escojala La que quiera Polvos mágicos No Es mejor una nieve ¿Una qué? Una nieve Para parecer así paleta Usted es la cereza del pastel Mire Tú escojala ¿Cuál? El plateado Es la No, el ego de buena Para que me eche también una guerrita de espuma ¿Guerrita de espuma? Sí, guerrita de espuma Ok ¿Dónde la plateada? No A ver Agárrense la plateada Bueno Le doy la morada No Yo quiero la morada Ya La morada ¿La morada? Sí No pasa No pasa nada Vamos a echar una guerra Órale Venga 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 Duelo Ey Ay lo espanto Bueno Ya agarre la morada Ahora sí Ya la morada Ya la morada La plateada Esa sí tiene el chile nieve Órale Porque ya la voy a empezar a rociar Ahí está la rociar ¡Ventele, ya! Bueno, se la presó Órale Para que me ataque Toma Toma Échame Échame Toma ¡Ay, la tarántula! Ahora sí Esa es una tarántula Ay, la tarántula Ay Pero en qué momento Me puede asuntar ¿Todo ahí? Ay, me rata Una rata Ay, me rata Ay, se entiende Bien, llevando Eh, 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 eh Polvos mágicos Polvos mágicos Déjame darle de comer Oiga, voy a aparecer paletas de esas de payaso Porque mire, la verdad no es cierto Watch, no es que ya estoy aprendiendo, dice watch Es inglés puro bien Ay, como se espanta, ¿no? Se espanta solita, se espantó solita A ver, ¿qué es lo que ves aquí? Mira, una paloma, voy a aparecer una paloma ¿Hay en serio? No hay una paloma, pero tiene palomitas, mira Es una paloma con palomitas ¿Y no me diste una? No, no le voy a dar Porque usted se tiene que formar, ya sabe ¿Para qué? Tengo que agarrar mi número Para que se alcance mi corazón, me falta mucho todavía ¿Cuántos números? Uy, vamos, en el 10 y son como 200 Pajaritos ¿Así de plano? Estos pajaritos son muy sencillos porque uno lo doble y lo barra en la bolsa Es que es de plástico ¿Este pajarito me gusta? ¿Este pajarito me gusta? ¿Se lo voy a regalar? Mira Se lo voy a regalar Mire ¿Usted es bruja? Sí Tiene toda la cara, ¿ah? Uy Mira Mira, aquí tengo un cristal Ya lo voy a expliné Le voy a adivinar su pensamiento, mira Su pensamiento Concéntrese ¿Qué? ¿Qué hago? Concéntrese Ay, Dios me está poniendo Música de amores ¿Musica? Concéntrese No, concéntrese porque le voy a adivinar su pensamiento Es una que tiene cara de bruja, mira Mira Dice Eres mi Dios Ah, gracias Cuando quieras Ya te están muriendo Ay, grabo